Hoy es miércoles 11 de octubre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Carlos Darío Hernández, hermano de Jairo Hernández, asesinado en el año 2002 por orden de las AUC, aseguró que Cielo María Géneco, Cerchar, no tiene nada que ver en el homicidio, tal como lo asegura la Fiscalía General de la Nación. Lo que salió sobre Cielo Géneco y eso me extrañó mucho porque quien estuvo al frente de cuando Jairo lo secuestraron y yo estuve conversando que fui en varias ocasiones a hablar con 39 y el Señor lo que me exigiera que yo le llevara Cielo para que soltara a mi hermano. Y yo le dije, eso es imposible. Yo hasta Cielo soy conocido, somos muy conocidos, nos apreciamos mucho, pero hasta allá no puedo llegar ni ella lo va a hacer tampoco. Cielo no tiene nada, absolutamente nada que ver con la muerte de mi hermano. Una mujer fue asesinada en el municipio de Bosconia, al parecer a manos de su compañero sentimental, quien tras una fuerte discusión presuntamente con un machete la degolló al interior de su vivienda ubicada en el sector Brasil. La víctima, identificada como Luz María Paz, de 49 años, se dedicaba a la venta de fritos en el cruce de dicha población. Llegó a la casa y peleando, se inició una discusión verbal y luego él tomó un machete y le propinó un machete en la cabeza, parte de aquí del cuello. Empieza a hacer daños en su misma residencia, a ocasionar unos daños, hacen unos reclamos junto con su compañera sentimental y ahí es donde de manera irracional esta persona agrede a su compañera sentimental con un arma blanca, quitándole la vida. La Policía Nacional lo captura y lo pone a disposición de autoridad competente. Con la presencia del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y la congresista Piedad Córdoba, se inauguró la nueva área de urgencia del Hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar. Una inversión de más de 15 mil millones de pesos, una de las áreas de urgencia más grandes del país, 107 camas. Actas para atender adultos, para atender niños y para atender mujeres embarazadas. Sumado a una inversión de más de 5 mil millones de pesos, que permitió dotar completamente esta importante sala de urgencia y adaptada a todas las especificaciones técnicas exigidas por el Ministerio de Salud para la prestación de este servicio de urgencia. Madre del soldado vallenato Mateo Daza Rangel, de 21 años, quien falleció en un ataque del Clan del Golfo en Tierra Alta, Córdoba, el pasado 9 de octubre, manifiesta que no le han entregado el cadáver de su hijo debido a las condiciones geográficas de la zona. A mi hijo me lo dejaron morir, eso fue negligencia médica, mi hijo agonizó 7 horas, porque ellos en 7 horas no lo hicieron por salvarle la vida, por correr con él, por hacer algo, no, me lo dejaron, ahí tiró que se me muriera, porque como el hijo era mío, no de ellos, a ellos no les importaba que él se muriera. Otra cosa, me echaron mentiras, me dijeron que él estaba bien, que no me preocupara, que tenía una herida en el costado izquierdo del abdomen, pero que él estaba bien, que me tranquilizara, que todo estaba bien. Y después me llaman a las 10 de la noche y me dicen que mi hijo murió por la patria, que él falleció, así tan campante como si fuera el hijo de quién. En su reciente visita a Valledupar, la senadora Piedad Córdoba se refirió a la injerencia del Clan del Golfo aquí en el departamento del Cesar. Además, instó a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Es más, me voy a reunir con él el martes en la tarde, pero le adelanto. Hoy mismo, en este momento, le estoy enviando una carta al presidente de la República en aras precisamente a buscar mecanismos, primero, que cierren justicia y paz definitivamente, y segundo, que establezcan mecanismos para entablar, yo diría, conversaciones con estos sectores. El Clan del Golfo es un hecho. ¿A qué se tapa el sol con los dedos? ¿Qué se gana con decir que no? Si es de ahí, está en todo el país. Ya no es solamente el Urabá, ya está en todo el país. Once integrantes del Clan del Golfo, quienes mediante extorsión, homicidio, fabricación o porte de estupefacientes, delinquían en el Cesar, fueron capturados en las últimas horas por las autoridades. Un seguimiento que se venía haciendo desde hace aproximadamente un año sobre algunas extorsiones que se venían realizando en algunos municipios del departamento, como Boscoña, Copey, algunos corregimientos como Aguas Blancas, Villa Germania. Que estos delincuentes venían operando en la subestructura Francisco Jorés, José Morelo Peñates, a ese Clan del Golfo, ellos venían afectando en el tema extorsivo a los ganaderos y comerciantes de la región del Cesar. Un conductor murió en un choque de camiones registrado la mañana de este miércoles en la vía Morrison, en Aguachica, sur del Cesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!